chicos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo con john class y tu guía de juego y ya comenzamos con lo que son los desafíos y con y completando los objetivos de esta temporada número 6 de call of duty worldstone warfare que está buenísima chicos está buenísima la nueva temporada me gusta un montonazo no por el tema tal vez de los operadores aunque tiene un montón de operadores son 12 operadores que vienen en el pase de batalla pero miren los gráficos no sé si a se le puede notar los gráficos lo cambiaron un montonazo se ve súper súper bueno a mí me gusta un montón y nada el primer objetivo como ya vieron en la descripción este vídeo cómo desbloquear todos los skins de fara es el primer operador que te dan en el pase de batalla es el primero entonces vamos a desbloquear todos los aspectos del skin vamos a entrar a operadores en primer lugar recuerden que para tener a este operador o para desbloquear estos objetivos hay que comprar el pase de batalla siempre lo digo muchos me preguntan que si lo puedo conseguir gratis chicos hay que comprar el pase de batalla para poder tener en primer lugar este operador y luego tener los aspectos que trae por defecto lo vamos a para acá el primer aspecto el el de base es este que está bastante bueno a mí me gusta el segundo es este de jean se ve bien se ve bien el de jean pero a mí no me gusta por el tema del casco nada más pero ahí está el último es el el típico como tipo normal de su nacionalidad entonces los objetivos son cuatro objetivos que hay que cumplir y lo vamos yo le voy a enseñar o sea cuáles son esos cuatro objetivos para que lo hagan de la forma más rápido para lo que tienen el multiplayer eso se hace súper rápido no se hace de una vez ahora lo que no tienen el multiplayer lo más lo puedo se lo puedo recomendar hacerlo en el modo botín en el botín de dinero lo primero vamos a ir a darle a la rpc y vamos a ver cuáles son esos cuatro objetivos el primero consigue 7 baja con pistola teniendo a fara simple con una pistola te matas a siete en una partida por ejemplo en el multiplayer te haces eso pero de una vez lo segundo es consigue 15 bajas con un arma con tres accesorios teniendo a fara esto lo puede hacer haciendo el primero puedes hacer el segundo de una vez en el multiplayer o en el modo botín te equipas una pistola y te pones otra ametralladora por ejemplo un fusil de asalto te pones un fusil de asalto con tres accesorios lo que no saben cómo poner tres accesorios yo se lo voy a explicar cuando termine de mostrarle los cuatro objetivos equipa la pistola otro un fusil de asalto con tres accesorios nada más y el tercero consigue siete bajas con tu arma secundaria simple le voy a enseñar también cuál es el arma secundaria para lo que tal vez se le escapa y lo puedan hacer también ahí mismo en esa misma partida el cuarto objetivo es consigue dos bajas con equipamiento letal esto también lo puedes hacer en la misma misión en una sola partida usted puede hacer estos cuatro objetivos pero de una vez entonces yo le voy a enseñar más o menos que equiparse para que lo puedan hacer rápido no vamos armamento le vamos a editar el armamento por ejemplo yo elijo un armamento especial la clase mía de fantasma por ejemplo acá yo me equipe esta pistola esta pistola es la que me dieron en el pase de batalla número 5 la que pasó esta pistola está muy buena yo me la equipe y la hice con esa el premio el primero y el segundo entonces como fusil su fusil me equipe el segundo de arriba y le dejé nada más tres accesorios le dejé una bocacha o sea un cañón un silenciador monolítico le dejé el cañón fss reconocimiento y le de un acople tres accesorios nada más usted puede ponerle lo que usted quiera acá pero que nada más sean tres con eso 3 te debe conseguir 15 bajas lo segundo es conseguir 7 bajas con tu alma secundaria alma secundaria es la que viene por acá por ejemplo en tu clase normal por ejemplo acá en yo tengo esta clase m 13 con mp7 mi alma secundaria de estas dos viene siendo la mp7 porque esta es la principal la que me sale de una entonces esta es la secundaria que con esta yo debo hacerme 7 bajas usted puede poner ahí la que usted quiere como alma secundaria se puede poner un su fusil se puede poner un fusil de asalto se puede poner un sniper se puede poner un fusil táctico lo que usted quiera pero con la secundaria debe hacerse 7 bajas y luego lo último es con una con un equipamiento letal consigue dos bajas equipamiento letal vamos aquí mismo usted selecciona su armamento y vamos a ventajas y luego equipamiento letal acá yo le recomiendo que utilicen minas si juegan en multiplayer en multiplayer utilizan una mina y la sueltan y ya esa mina de seguro se va a comer a uno eso es sin duda que esa mina se va a comer a uno en el multiplayer ahora en el modo botín usted puede utilizar un molotov o una granada o puede utilizar un c4 o un cuchillo arrojadizo lo que usted quiera creer que sea más eficiente para usted lo puede utilizar en el modo botín o también en el multiplayer con esto nada más se consigue dos bajas y ahí estaría completando lo que son todos los objetivos de para para conseguir estos tres skins a mí nada más me falta uno que son los dos del equipamiento letal yo voy a terminar de completarlo y luego le voy a mostrar todos los skins desbloqueados así que denme un segundito y ahora vuelvo y aquí regresamos de nuevo chicos solamente me tomó un segundo terminar de completar ya los objetivos para desbloquear los skins definitivos de para el primer operador del pase de batalla como pueden ver acá ya tengo el puntito verde es lo que me dice que tengo todos los skins desbloqueados mírenlo acá chicos uno el base el estándar mira el estándar me gusta más que todos los otros literalmente chicos el estándar luego está el de jean y por último voluntad inquebrantable en lo ahí están muy chetados están muy buenos así que yo los invito a que hagan los desafíos correctamente como le expliqué háganlo así mismo espero que el vídeo le ayude cualquier duda cualquier pregunta háganlo en los comentarios recuerden que estamos sorteando tres pases de batalla si quieres participar al bestia la descripción de este vídeo y ahí estarás participando donde está el enlace que dice sorteo de pase de batalla y nada le deseo mucha suerte a los que están participando en el pase de batalla y nos veremos más adelante en un próximo vídeo de cómo desbloquear otro skin o cualquier otro problema del juego de card duty hasta la próxima y chao